El departamento norte de Santander hace parte de la jurisdicción de la segunda división del ejército nacional, donde la unidad operativa adelanta operaciones contra los diferentes grupos armados ilegales. Esa unidad militar tiene un nuevo comandante, se trata del general Jorge Humberto Jerez Cuellar, quien visitó el batallón Santander del que hizo parte hace 35 años cuando apenas iniciaba su carrera como oficial, por lo que hay un compromiso con la comunidad de esta zona. Nuestro centro de gravedad es la población civil, nosotros tenemos un plan de guerra que se llama Plan Espada de Honor y nos exige el trabajo con la población y aquí lo estamos haciendo y vamos a fortalecerlo, es un direccionamiento que se le ha dado al comandante del batallón para que se acerque más a la comunidad y tengamos a nuestro batallón como era antes, el batallón Santander era el centro de gravedad de la sociedad ocañera, por eso vamos a recuperar eso y vamos a regresar de nuevo al seno de todas estas familias y esta gente de bien que viven en toda esta región del norte de Santander. El alto oficial tiene conocimiento de la situación del orden público de la zona del Catatumbo, que en las recientes semanas se vio alterada por lo que se están adelantando planes de contingencia orientados a la seguridad de la infraestructura existente en la región. Y vamos a fortalecer la seguridad y el comprometimiento de ellos de que ingresen de nuevo a trabajar para poderle dar ese producto que necesita Colombia, que es el crudo, para fortalecer las finanzas de Colombia. Yo pienso que el trabajo que están haciendo los soldados es fundamental e importante y facilita que este oleoducto Cañón Livón Coveñas dé el producto que se necesita y que se está esperando para que las finanzas de nuestro país cada día sean mejor. El comandante de la segunda división tiene su mando a la fuerza de tarea Vulcano con tres brigadas móviles, la brigada 30 y varios batallones desplegados en el departamento considerado como neurálgico por la presencia de grupos ilegales. Desafortunadamente la presencia terrorista de estos bandidos, especialmente delinquiendo de civil, pues hace más difícil el actuar de nuestros soldados, pero estamos comprometidos con Colombia y en particular con el departamento de Norte de Santander. El general Jerez considera que los ilegales buscan territorios donde se maneje el narcotráfico para hacer alianzas criminales, por lo que se están adelantando además procesos importantes de judicialización. Gracias. 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 Gracias.